Slenderman Slenderman Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Uy Uy Estoy nervioso Uy Te necesito amor Te necesito Llego ya 14 días esperándote 14 días Desde que perdí mi virginidad Soy tu juarrilla No se diga nadie 14 días ¿Tú sabes lo que dos se van a... Sin a cenar? Con los seos a tope ¿Sabes a lo que me refiero no? ¿Sabes a lo que me refiero no? ¿Sabes a lo que me refiero no a Slenderman? Hay algo Hay algo Que tenemos entre tú y yo Que algo especial Que algo especial Yo hoy 14 de febrero Quiero perder mi virginidad por segunda vez Que no creo que se pueda pero Vamos a probar de otras maneras Ya persigue No, no Me parece que... Me de todo el susto Me de todo el susto Me de todo el susto ¡Ah! ¡Ah! ¿Para que te ha puesto la capa de misericordia de... De Hawái y no me está pisando? Ahí está Ah, 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 ah No vamos ni dormir No vamos ni dormir Me estoy calentando Me estoy calentando Me voy a tener que cambiar de braga, eh Estoy muy mojada No Como se que te gustaban estas cosas Ay! Ay! oh! Ay! 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 Ok Si no me muevo Venga Sigue pa'lante Qué caminito tan bonito A ver dónde llegamos Slenderman Slenderman Hay algo que te quiero preguntar He comprado el anillo más caro que había en la joyería Aquí de la esquina Son unos chinos, por cierto Y va a ser un día Muy especial Muy especial Qué campo más bueno para tirarme ahí Y hacer Vamos Que me vas a dejar hasta el helicóptero y todo La carretilla y todo Lo que tú quieras Uy Ahí está ¿Qué tal? Chicó, puta Esta es mi finca Corre de acá Corre Estoy de acá Es Slendy Es Slendy Vete No puedo vivir sin ti Sin ti Es Slendy Esto es demasiado para mí Mi vida es un calvario Un calvario Lo siento Si no me quieres tú No me querrá nadie Adiós No mi vida es 크� No No Perfecto lo Quible M